Sí, la escena de México se tiene que abrir de alguna manera por naturaleza, o sea, tipo, también los nichos que van dejando ciertas regiones, el hecho de que Puerto Rico dejó por mucho tiempo el trap y que ahora lo retomó Argentina, el hecho de que Puerto Rico también dejó el reggaetón de la mata que le está tomando Chile, o sea, de que todas estas escenas que van dejando despacios, pero el mexicano es, por su naturaleza, güey, una persona que consume mucha música, tiene mucha exposición al mundo, tiene un mercado enorme, porque todos sabemos que si quieres pegar a la música latina, tienes que pagar en México. Claro, güey. Si no, no eres nadie, güey. Claro, claro. Exactamente. Entonces, con eso en mente, yo siento yo que existe obviamente, como tú dices, la inspiración de estos artistas jóvenes, pero también siento yo que debe de haber una, no sé, güey, una congruencia musical y una consistencia de no veo ahorita un proyecto musical como tú dirías, sólido, o sea, que ya tengan los millones, pero como tú dices, en uno o dos años puede perfectamente existir, güey. Sí, sí, ahorita sí no hay un referente, güey. Claro. O sea, no hay, la verdad, un referente en México, pero yo estoy segurísimo que en uno o dos años México va a explotar, cabrón. ¿Por qué México se tornó tanto en el reggaetón? ¿Qué pasó? ¿Por qué los chilenos sí? ¿Por qué los argentinos? ¿Por qué? Porque siento, bueno, lo que yo siento es que, bueno, de hecho, ahorita un dato que dijiste, hace poquito estaba viendo, güey, que en Spotify el país que más consume música es México. O sea, el número uno mundial, güey. Sí, en Spotify, ¿no? Y sí, sí, sí. Entonces, güey, dices, ¿cómo el país que más consume música no tiene referentes? Y el género que más he escuchado actualmente es el reggaetón, le gusta a quien le gusta. Y no hay un referente, güey. Y dices, ¿cómo, güey? No cuadran las cosas. Lo que yo pienso es que la gente de aquí de México no se la cree a los artistas de aquí, güey. Dicen, nada, pues te sientes puertorriqueño, te sientes colombiano, güey. Tú ponte a hacer banda. No, güey, o sea. Tú ponte a hacer banda, sí. Eso, ponte a hacer corridos, güey. No, güey, o sea, son mexicanos, también podemos hacer reggaetón, ¿sabes? Claro. Con nuestro estilo, nuestro color, todo. Pero, pues, güey, Fade en sus canciones es colombiano, pero usa jergas de Puerto Rico, de Panamá. Y es normal, güey. Y acá yo en una canción digo, no sé, chimba, colombiano, me van a tirar mierda. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero el peor que también es que cuánta gente te tira mierda de tu círculo. Por ejemplo, güey, yo escucho palabras que usa Fade, por ejemplo, que usaba Alvin, que usan estos de Colombia, que a veces podrían meter palabras, como tú dices, de que puertorriqueñas o panameñas. Pero como yo no vivo de Colombia, como yo no vivo en Panamá, yo no vivo en Puerto Rico, no sé que esas palabras son de esos países. Entonces, siento yo que el hecho de que tú le metas ese sazón, como tú dices, colombiano, ayuda mucho, güey. Sin embargo, yo también se lo he comentado a varios amigos que hacen música, güey. Yo le digo, güey, ¿por qué no le meten ese sazón también me haces a decir, güey, decir cabrón, decir pendejo? O sea, métele esa parte mexicana, güey. O sea, yo entiendo que es muy difícil rimar con güey. Muy cabrón. Yo entiendo que es muy difícil rimar con cabrón, o sea, sin sonar grosero. Yo siento yo que podría funcionar de esa manera, ¿no crees? Creo que sí lo he intentado, güey. Sí. O sea, sí he hecho canciones de reggaetón y tratar de meter el güey, pendejo, pero no sé, se siente un poco forzado, güey. O sea, creo que sí se puede quedar, pero todavía no, nadie ha encontrado la manera. Ok. Pero yo creo que sí se va a terminar usando porque México tiene muchas... ¿Tiene qué, güey? Como Colombia tiene lo suyo, Puerto Rico, México tiene lo suyo, güey. Y son palabras buenas, güey. Aparte también estaba hablando el otro día con Jair, güey. Saludos, creo que ya se conocieron, güey. Saludos, sí, sí lo conozco. Y hablábamos de que, güey, es que mira, los argentinos usan su jerga, tienen el cierto sazón. Los chilenos, más bien los puertorriqueños, los colombianos. Güey, los chilenos, por ejemplo, se llama el ejemplo más latente, que es lo que está creciendo tanto por Lima, West Coast. Polima. Se me jota. Se me jota, yo un chiste. A la verga, qué pedo con estos güeyes que salieron de la nada, de verdad. En dos años van a ser top tres. Claro, bueno, Polima lleva de su momento ya un rato, pero bueno, la mayoría de los artistas chilenos es... Están despegaron este año. Exactamente. De que mundialmente. Exactamente. Entonces dices, güey, ellos utilizar muchas de sus palabras, en México deberíamos de hacer lo mismo para nosotros pegar de esa manera, güey. O sea, como que siento que falta, como tú dices, ese hit o esa canción que potencialice, porque también como tú dices, güey, los hits mundiales, como los conocen, son por Nodal, son por la banda MS, güey, son por estos güeyes, pero la escena latina sí tiene mucho potencial, güey. No, claro, o sea, pero yo creo que sí, o sea, cada, como dices, cada Chile, Argentina, usan su jerga y así fue como salieron. Creo que el mexicano también, si usa su jerga, pues va a terminar saliendo. Pero mi problema de ahorita usarlo es como todavía la escena no está tan clara, güey. O sea, sí se ve que hay una escena y va a pasar algo y espero que sea pronto y creo que va a ser pronto, pero pues no está muy clara, ¿sabes? Y siento que si ahorita, yo que pues todavía no estoy tampoco en México, no sé si está conocido, empiezo así con esta jerga como que la gente va a decir... No, no estoy bien. Sí. Es que te guste a ti, güey, primero que... Claro, y primero que me guste. Y pues a lo mejor mi mercado nunca está enfocado en México, güey. O sea, yo si me dices, tu canción se pegó en Colombia, puf, chingón, ¿sabes? Entonces, no, ahorita no estoy enfocado en ser un... en llevar la bandera de México, ¿sabes? Pero en el futuro sí quiero ser el... Sí, el abanderado, güey. Claro. Y es lo difícil porque a la hora de crear arte, es lo subjetivo que para algunas personas tu rola puede significar un grito de guerra en Ucrania, pero para otras personas puede significar el primer beso, güey. O puede significar la primera vez que fueron a Silvana en su momento. Que, ah, güey, la primera vez que fui a Silvana vi a Ricky G y cantar. Sí, estaba cantando. Güey, a la verga. O sea, puede significar. Otro día estaba viendo un video que le dijeron a Arcángel, güey, yo mi primera acogida la hice contigo. O sea, la hice de... O sea, que peor que la música representa tanto para muchas personas, ¿no? Sí, güey. O sea, eso es algo que pues sí me da mucho gusto porque digo, güey, nunca sabes cualquier... O sea, me ha pasado con la de Volviste. Que hay gente que, no, güey, me acuerdo de mi ex. Verga. Y yo de que, ah, sí, tú es muy chingón, ¿sabes? Sí, claro. Que se identifiquen con una canción tuya es muy chingón. Es lo que aspiras, güey. Para eso es la rola. Sí, claro. Claro. Acá, claro.